Continuamos desde la Sociedad Colombiana de Nefrología realizando la Jornada de Salud Renal. Consideramos que la actividad realizada al día de hoy ha sido un éxito. Hemos alcanzado una gran parte de la comunidad. Hemos hecho diagnóstico de enfermedad renal, hemos hecho educación, hemos hecho prevención y hemos notado a la comunidad muy receptiva y muy abierta a todas las actividades que se han desempeñado al día de hoy. ¿Importante el apoyo brindado por la EPS Indígena en Aguayo? El apoyo brindado por la EPS ha sido fundamental, ya que nos han facilitado no solamente que la población sea más abierta y receptiva a las actividades, sino que también podemos coordinar actividades de cuidado y seguimiento de la salud de los pacientes que se han identificado con problemas. ¿Qué sigue? ¿Esta será la única o vienen otras jornadas para la guajira? Siguen nuevas jornadas. Este proyecto liderado por el doctor Gustavo Aroca, realmente con motivo del año o del día del riñón, se planea amplificar, se planea continuar, porque hemos encontrado muchas necesidades en las poblaciones apartadas que requieren más atención especializada para preservar la salud renal. Se habla de un antecedente genético en los grupos étnicos, lo que los hace más sensibles a la enfermedad renal. Así es, y eso es parte de estudios que tenemos pensados hacer en un futuro cercano, identificar variantes genéticas que puedan favorecer la enfermedad renal en nuestras poblaciones colombianas. ¿Cuál sería el llamado a la población en general? Pienso que debemos continuar prestando campañas de prevención, debemos ir con las actividades de educación de la mano de la EPS, y en general para todas las personas los hábitos de vida saludables preservan la función de los riñones. Gracias.